La palabra el diputado Alejandro Rodríguez. Gracias, señor Presidente. Esta tarde hemos asistido, si fuese en situaciones normales, es algo llamativo, pero creo que en este contexto debe catalogarse como paradójico. En más de una oportunidad se nos ha llamado la atención, se nos ha formulado algún reproche acerca de la prudencia y de la responsabilidad con que nos estamos refiriendo a la situación del tratamiento de un proyecto que apunta a lograr la sostenibilidad de la deuda externa argentina. Y digo que es paradójico porque viene de quienes han demostrado el mayor grado de irresponsabilidad y de imprudencia en la gestión de una deuda externa que se ha multiplicado en montos como nunca en la historia de la democracia argentina y achicado, acotado plazos de devolución como nunca en la historia de la democracia argentina. Creo que no ha habido ni habrá en este recinto diputada ni diputado que atente contra el interés nacional con su fundada y prudente opinión y me parece que hay cierta tendencia a actuar como el tero, gritar en un lado para disimular que está poniendo el huevo en el otro. En segundo lugar, señor Presidente, se ha sostenido también en innumerables oportunidades el argumento de que la historia de la deuda argentina es toda igual, el ciclo del endeudamiento donde todos tienen o tenemos la misma responsabilidad. No es así. No hay que meter a todos los hombres y mujeres de la democracia en la misma bolsa, hay que tener la honestidad de reconocer a hombres y mujeres como Roberto Lavagna que trajo a la Argentina y logró decisiones, posiciones y realidades de desendeudamiento como uno de los vectores fundantes y fundamentales de la política económica que comenzó el Presidente Dualde con Jorge Sarguini en ese equipo económico como Secretario de Hacienda y continuó el Presidente Kirchner. Entonces, no es todo lo mismo y no todo tiene que entrar en una misma bolsa. Seré muy breve y ya termino. La sostenibilidad... Tiene tiempo, diputado, tiene dos minutos todavía. La sostenibilidad de la gestión del endeudamiento externo argentino es imprescindible por tres razones. La primera razón es porque una deuda sostenible es aquella que puede ser honrada y la Argentina y los argentinos queremos y vamos a honrar nuestras deudas. En segundo lugar, una deuda sostenible es aquella que puede honrarse sobre la base del crecimiento económico y el avance en grados crecientes de justicia social y no por la vía o por el camino del ajuste. Está demostrado que el ajuste no solo no sirve para el crecimiento, sino que no sirve para honrar nuestras deudas. Y finalmente, es necesario no para apoyar a ningún funcionario en particular que hoy o mañana esté enfrentando ninguna gestión frente a alguien, sino porque asigna no a un gobierno, sino al Estado Nacional de mayores grados y márgenes de maniobra para decidir. Y eso significa ampliar y respetar la soberanía argentina. Gracias, señor Presidente. Gracias, diputado.